Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y este es el tercer intento de grabar esta cuestión, ahora le he quitado por completo la música por dos razones, en la primera por recomendación del amigo Gerson Quintero, si mal no recuerdo es el nombre, y en la segunda porque de hecho la vez anterior que subí este video para algunos países YouTube me lo prohibió por la música de fondo, si, así de fácil, bien, a lo que te truje chancha dice el dicho aquí en mi país al menos, vamos a hacer el día de hoy, hoy no vamos a continuar con la elaboración del juego, o al menos no en este video específico, porque vamos a ayudarle a un buen amigo Ernesto Araya, de origen costarricense, es decir, somos centroamericanos, y me pidió que le ayudase a recrear cierta, una fotografía en realidad de un objeto precolombino, que él quiere pues darle una textura específica, y yo dije, caramba, todo sea por la ciencia, y pues es por eso que vamos a posponer, repito al menos por este video, no sé si después me voy a animar a hacer otro video para esta semana, pero al menos de momento pues vamos a hacer, vamos a rehacer de hecho, este video que hice yo la semana pasada, y que pues los señores de YouTube tuvieron a bien bloquear por razones de copyright de la música que yo estaba utilizando, así que, es decir, de la música que yo tenía de fondo, primero que nada, nuestro monitor de teclado y mouse, o ratón, que es lo mismo, y vamos a añadir las imágenes respectivas, vamos a añadir dos imágenes, y vamos a seleccionar donde dice background images, add image, y vamos a seleccionar la primera de las imágenes que vamos a utilizar, vamos a, perdón, vamos a, ahí está, y vamos a seleccionar la que dice frente, porque obviamente pues es la fotografía del frente, seleccionamos dentro de las vistas la que dice front, y pues con el número uno de nuestro teclado numérico podemos hacerlo, hay que presionar el cinco además, para que de la vista de perspectiva, nos mande a la vista ortográfica u ortogonal, ahí está, por supuesto la imagen es excesivamente grande, vamos a tener que escalarlo un poquito, en caso de que no tengan teclado numérico, pues bueno, ahí está, view, front, y ahí está pues toda la serie de vistas que tenemos disponibles, espero que la lluvia no nos interfiera demasiado, porque por acá está lloviendo, rico por cierto, vamos a, a, ¿cómo se llama?, a, lo que decía, vamos a disminuir un poco el tamaño, lo vamos a dar un tamaño de dos, me van a ver aquí jugar con las dos imágenes, ahora vamos a añadir la segunda imagen que nos va a servir de modelo, la lluvia se ha venido más fuerte, repito, espero que esto no sea un impedimento, así que vamos a, a view, open, y vamos a seleccionar el que dice perfil derecho, ahí está, y vamos a decirle en la parte de abajo, ahí mérito, dice vistas o views, de hecho vamos a seleccionar right, ¿cómo logramos la vista derecha? pues con el número tres, o pueden irse a view, y seleccionar pues donde dice right, y ahí tenemos, vamos a ponerle la misma, el mismo tamaño de dos, perdón, pero como se darán cuenta, pues no, no es exactamente el mismo tamaño, así que vamos a tener que ir jugando con, con las dos imágenes para que nos queden más o menos al mismo tamaño, no es necesario que sea exacto por supuesto, pero pues hay que hacerlo más posible, con la letra N quitamos los dos, las dos listas, o los dos menús laterales, Z para llevarlo a la vista de alambre o wireframe, y también lo pueden hacer desde acá, desde este botoncito, seleccionar wireframe, vamos a, bueno, lo primero de hecho es tratar de llegarle a la altura al objeto, así que con la letra A vamos a deseleccionarlo todo, y ahora vamos a hacer un box select con la letra B, B labial, o como decimos usualmente la B de burro, con el cual yo me siento muy identificado, por lo tonto, por supuesto, no, no estaba presumiendo, eh, bien, ahora, como se darán cuenta, no es, eh, la misma altura a la que están las imágenes, eh, tanto del panel derecho como del panel izquierdo, así que, eh, vamos a añadir, además, una, un modificador para, o más bien, podríamos añadir un modificador, pero si se dan cuenta, la imagen es totalmente asimétrica, no es necesario añadir un modificador, porque no estamos trabajando con, eh, lados o costados iguales, ¿verdad? Bueno, ahí estamos con, eh, SX para hacer ancho, digamos, la parte de, de arriba, si lo vemos como algo antropomorfo, pues, digamos que sea, eh, la parte del, del pecho, de, del artefacto este, y ahora vamos, ahora sí vamos a jugar un poco con los tamaños, sobre todo, de, la, de la, de la parte, eh, que tenemos con la vista derecha, ¿verdad? Primero, lo movemos sobre el eje Y, vamos a moverlo sobre el eje X, también, para que nos quede, digamos, que, pues, aunque sea un poquito centrado. Ahora, hay que buscar que sean, repito, del mismo tamaño, y si se dan cuenta, pues, ahí, la imagen, en la de la izquierda, ya llegó hasta la parte del pecho, pero en la derecha, pues, todavía no. Esto no es, eh, lo que, lo que estamos buscando. Ahora, vamos a bajar otro poquito, la, la, vamos a hacer más pequeña, de hecho, la imagen de la derecha, porque es la que está como que sobredimensionada. Así, pues, vamos a, repito, vamos a hacer esto un poquito más pequeño, y vamos a moverlo sobre el eje Y, para que quede más o menos a la altura que está el panel de la izquierda. Si se dan cuenta, ahí, un poquito menos, ups, demasiado, ahí. Eh, ahí ya, hay un saliente en la parte de abajo, que es precisamente lo que está hoy, eh, buscando que tenga también la parte, eh, de abajo, pues, del panel de la derecha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, bueno, vamos a seguir trabajando en la cuestión de la, como les decía, es una cuestión bastante asimétrica, y es, eh, lo que estamos, eh, persiguiendo en este momento, ¿no? Vamos a hacer un box select con B, y vamos a extrusionar en el eje Z, es decir, E, Z. Vamos a hacer, vamos a movernos sobre el eje X, un poquito hacia atrás, la imagen de la derecha, para que, pues, casi lo mayor, eh, lo más posible, pues, dentro de, 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 de lo que estamos haciendo, ¿no? Para que podamos trabajar con un poco más de libertad, si se le puede llamar de esta forma, eh, teniendo las dos imágenes lo más cercanas posibles. Ese X de nuevo, para hacer la parte del cuello, repito, yo estoy queriendo aquí encontrarle forma humana, no sé si eso es, eh, el amigo, eh, Ernesto nos va a decir después si es, efectivamente una figura humana, o no. Extrusionamos de nuevo sobre, sobre el eje Z, como sea, la cabeza del artefacto. Y todavía no, no me convenzo, vamos a hacer esto un poquititito más grande, y vamos a moverlo sobre el eje Y. Ah, todavía no me satisface del todo. Si se dan cuenta, por lo que les decía al inicio, jugué bastante, bueno, jugué porque estoy ya en una regrabación del audio de este, de este tutorial. Jugué bastante porque, perdón, quería tenerlo, pues, lo más, eh, lo más real posible, o lo más apegado a la imagen. Ese Y para jugar con el tamaño sobre el eje Y, es decir, con el, si lo vemos, eh, en términos de la figura, pues, con el grosor vamos a incluir un Edge Loop, Control-R, y luego vamos a bajar el nodo de abajo, los nodos de abajo, simplemente, pues, con la flechita del eje Z. Eso fue un trueno, ¿verdad? En ese momento yo estoy prendido del techo, eh, así que si me oyen un poco lejos es por eso, ya me, ya me bajo, ya me bajo. Repito, espero de verdad que esto no esté haciendo demasiada interferencia, porque si no, estoy grabando para nada. Ahí estamos haciendo las, o estamos tratando, pues, de hacer llegar la figura lo más posible, eh, a, a la figura original. Si se dan cuenta, pues, ahorita no hemos hecho ningún Subdivision Surface, precisamente porque eso lo vamos a hacer despuesito. Vamos a extrusionar ahora sobre el eje Z, eh, perdón, sobre el eje Y, sobre el eje Y, para hacer este saliente como de la cara que tiene la imagen, y luego lo vamos a rotar sobre el eje X, RX, ahí, para, eh, darle, repito, el saliente respectivo, y también el saliente quizás porque, eh, repito, si lo vemos antropomórficamente, es decir, como un ser humano, eh, la mandíbula, ¿verdad? Ok, otro Edge Loop, Control R, y, eh, para hacerle la parte de atrás, eh, pues, ¿qué sería esto? El, las, las asentaderas del, del, del fulanito, otro Edge Loop, Control R, y vamos a hacerle la parte del pecho, que lo tiene mucho más salido que la barriga, es decir, este, esta figurita sí ejercicio. Algo que yo debería aprender, qué vergüenza. Vamos a sacar un poco más la parte del cuello. Yo estoy aquí, eh, imaginándome que es un ser humano, eh, en toda la, la regla, pero realmente, pues, no lo sé, no lo sé. Yo, digamos que es así. Vamos a hacer la última parte, la parte de, de atrás de la cabeza, digamos. La vamos a hacer llegar, ahí. Y la parte de abajo, o de atrás del, bueno, la nuca, ¿verdad? De, 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 de la figurilla. Vamos a, añadir un par de Edge Loops más, eh, de forma vertical. Y, uno de forma horizontal. Todos son con Control R, y cuando veamos las, eh, las guías de color púrpura, pues, esas van a ser las que nos van a servir. Si escuchan que estoy alzando la voz de repente, mis más sinceras disculpas es la lluvia y la necesidad humana de escucharse a sí misma. Lo siento. Una costumbre cuasi inevitable. Eh, bien. Prácticamente, podemos decir que esto, eh, que la figura tiene más o menos las dimensiones y el esculpido que yo quiero darle. Vamos a seleccionar. Vamos a hacer eso un poquito más abajo, vamos a hacer, con O, eh, le añadimos la edición proporcional. Es solamente para darle un poquito de, de, eh, de paridad, digamos, a los dos extremos que hemos seleccionado, ¿verdad? Ahí está, repito, eso es más o menos la figura totalmente poligonal, con los bordes afilados. Eh, posteriormente vamos a añadir un, eh, modificador, un Subdivision Surface, para, ah, para darle, pues, el respectivo, eh, las esquinas un poco menos, menos, eh, filosas. Si se dan cuenta, ahora estamos haciendo un SX, eh, con ciertos nodos para tener, digamos, la figura todavía más definida antes de añadir el, el modificador. La lluvia se ha venido con más fuerza, así que, pues nada, voy a seguir grabando con la esperanza de que se escuche, pero no lo sé. Ahí está, me salgo del modo edición con Tab, y añado con Control 2, un modificador de subdivisión, eh, o de subdivisión de superficie, perdón. Y si se dan cuenta, pues ya le va, eh, va tomando mucha más forma, o, 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 se va apareciendo mucho más. Entonces, aquí hago la comparación entre, eh, mayor subdivisión, en ese momento, en las vistas, pero también se puede añadir mayor subdivisión en el renderizado. Que de hecho, si quieren mayor detalle, luego cuando aumentamos la textura, es eso lo que tienen que hacer, ¿verdad? Para poner un mayor detalle, eh, o un mayor, o más subdivisiones a la hora de hacer el, eh, de añadir el modificador. Estoy padeciendo en estos momentos el diluvio universal, así que esto está, pero fantástico. Vamos a, la parte, vamos a hacer un UV on Wrap, seleccionamos todo con A, y luego la letra U, y seleccionamos Smart UV Project. Y esto es, simplemente esto es como una figura de papel que se ha desdoblado, ¿verdad? La de la izquierda está doblada, la de la derecha está desdoblada. Ahora, vamos a seleccionar la imagen de la cual queremos hacer uso, y es, eh, la, déjenme ver, ah, está en Texturas, y es, esta que está acá. Este es un acercamiento de la, esta tuya que me enviara el amigo Ernesto, y, pues nada, eso es precisamente lo que necesitamos acá. Me voy a ir a, a la vista de Texturas, y bueno, ahí tengo que mover la luz, porque, pues, obviamente, o más bien moverme, mover la cámara, para que se den cuenta, pues, de, de cómo se ve. En estos momentos, pues, si se dan cuenta, ya aparece realmente, eh, la, la figura, eh, con su textura respectiva. Sin embargo, y por supuesto, hay un par de cositas que hacer. Para comenzar, si se dan cuenta, pues, se mira, todavía, en las divisiones del modificador, eh, pues, por razones obvias, ¿no? Así que vamos a, con la letra T, vamos a irnos a, a buscar donde dice Smooth. Ahí, y ahí desaparecen las divisiones del modificador. Pero, además, eh, vamos a añadir un modificador más. Eh, bueno, para comenzar, vamos a añadir el material. Aquí me doy cuenta que estaba en Blender Render, y yo lo quería hacer en Cycles. Así que, eh, en Cycles, vamos a donde dice Color, seleccionamos Image Texture. Ahí, es decir, textura de imagen. Eh, seleccionamos, eh, la, la imagen que ya teníamos. Y, voilà. Sin embargo, vamos a añadir también, decía yo, un modificador de Displays. Este de acá. Vamos a seleccionar Nuevo, por supuesto. Y, eh, si se dan cuenta, eso parece, eh, pues, con púas. Eso es simple y sencillamente por el tipo de textura que pone por defecto Blender. Cuando vayamos acá, a Textura, nos vamos a dar cuenta que, para comenzar, dice Image Texture, y necesitamos Displays. Y, además, la textura por defecto es Nubes. Vamos a seleccionar Image or Movie, que, porque es una imagen. Y vamos a seleccionar, por supuesto, qué tipo, cuál es la imagen que yo quiero. Es esta de acá. Si se dan cuenta, es un cambio casi inmediato, aunque hay que bajarle la, la fuerza al modificador. Porque ahí se ve demasiado, demasiado pronunciadas las, las irregularidades de la superficie. Así que con un punto cuatro podemos decir que está bien. Eh, da la, la, la impresión realmente de, de la textura que le queremos dar. Vamos a, en lugar de local necesito que diga V, porque, pues, lo que hemos hecho es, precisamente, un UV Unwrap, ¿verdad? Un, un desfoldado de, 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 de las texturas UV. Y es lo que hacemos, ¿no? Eso, 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 por eso le he seleccionado, donde dice Texture Coordinates, he seleccionado UV. Ahora, vamos a, de la parte sólida, para que sea más fácil de, de, de mover alrededor del, del puerto de, de trabajo. O de la vista de trabajo. Y, eh, vamos a hacer algo más. Vamos, en lugar de, eh, Diffuse, porque esto es una, eh, eh, el tipo de, 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 de superficie es Diffuse. Voy a seleccionar la textura que diga Velvet. Eso es Terciopelo, por cierto. Pero, ahora, ¿por qué la estoy seleccionando? Porque es una, eh, superficie, una textura, digamos, que, eh, eh, ayuda a que la luz no se refleje tanto, ¿verdad? Podríamos hacer, por supuesto, un Shader bastante personalizado, pero, pues, ¿para qué? ¿Verdad? Con el Velvet nos basta. Vamos a seleccionar el Background, o la parte del fondo, color amarillo. Y, por supuesto, pues, se le vamos a, eh, vamos a modificar la vista de la cámara y las dimensiones. Aquí, por cierto, intento hacer algo que, eh, no me sale adecuadamente y que explico posteriormente en el post del blog, de mi blog, Diseño Libre, que es aguatemala2.blogspot.com. Y es emparentar la cámara a un, a un empty, a un vacío. Pero primero modifiquemos las, las dimensiones. 1080 por, eh, 1920, que es exactamente lo contrario a lo que tiene por defecto. Vamos a, eh, a modificar esto, porque además le doy una leve animación a la cuestióncita esta para, eh, para que, digamos, le veamos todos los lados. Ahora, aquí es donde le doy el, el Quick Render y como se darán cuenta, pues, eh, sí realmente da la impresión de ser piedra. Por ahí en Taringa me dijeron que parecía una galleta. Y sí, es cierto, esos, eh, puntitos negros como que fuera galleta con chispas de chocolate. Hombre, da hasta hambre. Tiene razón la gente, eh, la persona que me dijo es en Taringa. Eh, bien. Aquí explicaba yo lo de la textura Velvet o de la superficie Velvet y, eh, por qué lo, por qué lo seleccionaba. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque refleja muy poco la, la luz del, del medio, del, del entorno. Ahora bien, eh, por aquí es donde empiezo yo a hacer el intento de, 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 de animación después de hacer ese Quick Render empiezo yo a hacer el intento de animación, eh, ah, por cierto que sí, le cambio a sol la lámpara, la pongo casi paralela o la iluminación, pues, el, el, el reflejo del sol lo pongo casi paralelo a mi imagen y hago un Quick Render solamente para que vean, luego le doy un poco más de fuerza a, al sol, al, al, a los rayos que emite solamente para que se distinga un poco más la, 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 la textura de la imagen, ¿verdad? Entonces, ahí también explico un poquito para qué sirve esta parte de abajo de slot 1, slot 2, etcétera y es simplemente para hacer un antes y un después ahora con una fuerza de 3 en el sol hago un renderizado y luego hago la comparación estamos en el slot 2, vamos a slot 1 y vean como hay ciertas áreas que es donde se refleja directamente el sol eh, tienden a ser un poco más, más claras ¿verdad? Así que, pues, bueno, nos quedamos de hecho con el slot 2 que es el que, el que más se, eh, se acopla a mis, a mis gustos y aquí es donde yo empiezo a intentarlo realmente no sé por qué, eh, se me olvidó en ese momento, eh, como era que tenía que hacerlo esa fue, eso es el UPS que me está diciendo hey, se está yendo la luz pero falso, simplemente son los, los rayos ahí, eh, es donde añado el empty pero me doy cuenta de que no puedo seleccionarlo pues porque está, eh, dentro de la, de la figura así que, eh, me alejo lo borro y me voy para acá así que después intento emparentarlo con la imagen lo cual no es nada, eh, recomendable por cierto, no lo intenten, de verdad eh, eh, es preferible hacerlo con un empty porque hacerlo directamente con la imagen pues si la animación fuese un poco más, eh, más complicada eh, el empty es mucho más fácil de manejar eh, que la imagen en sí ahí es como les digo donde fallo eh, crasamente vilmente en el intento de emparentar en realidad lo que repito, lo que explico en el, en el post del blog soluciona por completo esta este intento fallido de emparentar verdad las imágenes a la cámara o más bien la cámara a las imágenes repito, tendría que ser un un empty y no la imagen y ahí va de nuevo el UPS eh vaya sigue él y ahí va continúa mis disculpas si al final dejo este audio lo cual ya estoy dudando yo bastante pues mis disculpas por todo esto verdad pero vamos que no quería dejar de subir el video de nuevo eh, ya sin música espero que ahora no no me diga YouTube pues que que hay ciertas cuestiones de copyright a no ser por la imagen eh Ernesto no era una imagen con copyright ¿cierto? no mentira eh me decía que era copyright de ciertas compañías musicales eh que tanto están perdiendo últimamente por esto de la piratería eh les mencioné que abrí llaves con comentario sarcástico ok cierro llaves con comentario sarcástico en este momento aquí empiezo a hacer la animación como decimos común y corrientemente apatita porque pues que me di cuenta de que no era el momento para seguirlo intentando porque pues que me iba a ser viejo yo intentándolo así que eh hago la animación rotando la cámara y moviéndola es decir rotándola con R y moviéndola con G para para que me diera digamos los ángulos que yo quería y que no quiso darme así nomás es un problema la la falta de memoria ¿verdad? eh vamos que de repente uno la persona más inteligente del mundo no es y la mejor la persona con mejor memoria del mundo tampoco así que eh pues que me tocó hacerlo así como diría mi papá a la brava eh como como hay cosas que se van quedando de 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 las cosas que le enseñan a uno a los papás ese perdón esa frase es una de ellas bien de hecho dejo la animación exactamente hasta la parte de atrás de la estatuilla porque vamos porque eso era todo lo que quería hacer eh y lo muestro ahí vamos al uno y llega hasta el 80 pues solamente para mostrarles repito como se hace sin embargo les suplico encarecidamente que a través del post del blog ustedes vean como se hace mucho más fácil a través de emparentar eh la cámara con un empty y haciendo el movimiento respectivo hasta aquí este tutorial bueno este nuevo audio yo soy Alberto Chávez muchísimas gracias por darle el seguimiento respectivo a todo esto espero nos veamos la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre chávez 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 Gracias por ver el video.